8 grados Red Estirando con la Super Yosuri de Omar vamos a coger un red ahí está el de ahorita fue nítido, oíste míralo, míralo está grande ese cabe en el grill está mejor míralo, míralo míralo, mi chico mira esto, qué desastre ¿lo viste? ¿cuánto me dio? qué sé yo ahora aquí eso cabe en el grill mira mira, la destrozó esto no ha parado con el trout un trozo pequeño yo sería borincano aunque naciera en la mora en la 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 CC por Antarctica Films Argentina